La vigencia del billete de 100 bolívares fue prorrogada por segunda vez en Venezuela, según anunció la presidencia el jueves. Quiero anunciar que he decidido sacar por decreto la extensión hasta el 20 de enero de la vigencia de los billetes de 100 bolívares. Y todo el mundo, tranquilito, compadre. El mandatario también anunció la llegada del primer cargamento de billetes que entrarán en circulación en enero, aunque no precisó el día exacto. Y hoy tengo que anunciar que ha llegado a Maiketía varios millones de los nuevos billetes de 5.000 bolívares y de 20.000 bolívares. Y ya vamos acumulando la nueva calidad de los billetes del cono monetario venezolano. Los billetes de 100 bolívares, los de mayor denominación, salieron de circulación de manera intempestiva el 15 de diciembre por orden presidencial. Los retrasos en la entrada de circulación del nuevo papel moneda causaron una falta de efectivo que derivó en disturbios y saqueos con un saldo de cuatro muertos forzando a una primera prórroga. Venezuela actualizó su cono monetario debido a la fuerte devaluación de la moneda local.